CUPULA Hola, ¿qué tal amigos de Bumán? Hoy vamos a presentar la línea Carriboid de cúpula que hoy trabajamos. En este caso vamos a ver la cúpula de Amarok. Bueno, como verán, viene con vidrio templado, viene con, en este caso, polarizado en color negro ya de fábrica, tanto los laterales como la parte de la luneta trasera. Viene con cerradura en la parte de manija. También tiene doble amortiguador reforzado. Después también tiene el alerón trasero con luz de LED, que queda muy bien y además, bueno, es reglamentario, porque una vez que uno coloca la cúpula, la luz de top tiene que estar. También la característica que trae es que viene tapizada totalmente adentro, en la parte interior, y con un faro o con un LED, un faro de LED interior para darle comodidad cuando uno hace la apertura y que ya sea. Después viene todo un kit de montaje para el faro de LED, sobre cableado, no hay que agujerear nada de la camioneta, esto viene específicamente para el modelo, con unas grampas de aluminio similar a la lona, pero obviamente mucho más gruesa, mucho más grande. Viene con, inclusive, unos plásticos para tapar las grampas que son de sujeción interior. Cuando uno la quiere desmontar, es solamente desmontar las grampas. Como le vuelvo a repetir, no se agujere nada de la camioneta para no perder más la garantía de faro. También viene en la parte lateral, con vidrios móviles, con cerradura interior, o sea, con una traba de seguridad interior, totalmente corrediza, vienen cuatro piezas, o sea, dos de cada lado, y después un vidrio, la parte de, digamos, de la conexión hacia el interior de la camioneta, totalmente cerrada. Bueno, esta púrcula la puede adquirir en nuestra página web, www.accesoriuman.com. Si querés estar actualizado con los accesorios, suscribite a nuestro canal, y si te gustó el video, dale me gusta. ¡Gracias!